Hola, soy Lucía Navarro. A partir de este lunes, los invito a comenzar su día bien informados con Café CNN, su nuevo programa matutino que les trae las últimas noticias y algo más como sólo CNN lo sabe hacer. Café CNN, la mejor manera de comenzar tu día. A partir de lunes.